... ... ... Vimos tanto movimiento de ambulancia, yo venía a ver a mi hijo, entramos con un grupo de gente a la fuerza, estaba la policía, todavía no estaba, la gente armería, entramos, cuando llegamos a la puerta, cosa que jamás yo podía pensar lo que vi, eran cadáveres, muertos, muertos, unos arriba de otros, tirados como basura, yo buscaba a mi hijo. Y así estamos, desde las 11 de la noche, no tenemos ayuda. Señor, por favor. Fue una pelea, fue, una discusión entre dos muchachos, que no sé por qué motivo se pelearon, era de 11 y media de la noche fue. Se separó, estaba la Guardia Armada ahí en la reja, y se habló, no, no era para tanto, donde se arregla acá, problema del pabellón. Y empezó la represión. Entraron reprimiendo. La policía reprimida, fue todo lo que hubo. Entran 15 policías tirando con perros. La mayoría estamos durmiendo, esperando para el día de la madre, era el día de visita. Y muchos pueblos estaban haciendo torta, postre. Y en ese momento vino la autoridad y empezó a reprimir. Me levanté y retrocedí un poco y me quedé tirado en el piso, tapado como una manta. Y ahí cuando te tiraron en el piso, me agarran y me sacan para adelante. Yo fui el último que salió. Cuando a mí me sacan, ya se estaba prendiendo fuego. Nos sacan a nosotros más o menos 20, 23 personas, nos salvamos que estamos adelante, primera mesa y segunda mesa. Los otros disparan para el fondo, la policía reprimiéndolo. Daría mucho humo. Entonces cuando la policía vio fuego, sacó a los que estaban reprimidos, cerró el sapo, o sea el candado, y nunca más abrió. Ya cerraron la parte y quedaron los pegas ahí, murieron asfixiados, demás. Y fueron cinco minutos que nosotros mismos ya estábamos, afuera del pabellón, estábamos tirados en el piso y no podíamos respirar. Y ahí le dijimos, acá esos pibes se están quemando. Bueno, yo le digo que le abran la puerta a los pibes, y me dice que date tranquilo, lo estamos sacando por la puerta al fondo, porque ese móvil o tiene otra puerta al fondo. Pero nunca se abrió esa puerta. Ya los pibes ya nos pedían por favor que le abran la puerta. Ya está. Y se abrió un candado y ya se solucionaba todo. En ese momento empezaron a salir y los pibes del 15 y del 17. Los pibes de al lado escucharon los gritos de los otros pibes y quisieron ayudar, rompieron y salieron por sus medios. Y empezamos a romper la pared porque escuchábamos que gritaban los pibes. Primero empezamos con los mismos bancos estos que están acá, los pibes que quedaron abajo, yo le entré, ¿por qué no pasan los bancos? Y empezamos a romper las paredes y son huecos, ¿vieron? Empezamos a romper nosotros y primero sacamos una ventana cuadrada, y apenas sacamos todo el marco ese, nos ponemos unas mantas nosotros, nos mojamos las mantas, entramos dentro y así como entramos era un infierno. Tenía que salir porque no podía respirar, chau, gau. Y nos metimos, había dos pibes en el piletón, boca para abajo, lleno de agua, estaba inflado. Un bombero me pasa la mascarilla esa con el oxígeno y me dicen, tomó una linterna, me pasó una linterna. Tenía miedo, tenía miedo, se pensaba que era un motín esto. Aparte, fíjense que hay otra cosa, que si hubiera sido un intento motín, no un intento de fuga. Muchos de los pibes llevaron los cuerpos hasta pasando guardia armada, pasás todos los perímetros de seguridad. Estabas ideal para irse, pero no, iban y volvían. Entonces, ¿qué intento de motín hay? ¿Qué intento de fuga hay? Ninguno. Si hubiese querido haber hecho motín, hubiésemos hecho algún petitorio. Y lo único que hicimos nosotros que trataba de salvar a esos pibes. Acá fuera de este lado, hay una boca de agua, esa de la emergencia, hay acá y en el pabellón de al lado. Y adelante hay dos más, son cuatro. Y ninguna de las cuatro tenían agua, estaban todas vacías. Esta es la manguera del pabellón 15, la manguera del pabellón 15 que actualmente está ocupada y que es la que debe utilizarse en caso de que hubiera un incendio en este momento. Abrimos bien la canilla, puede ver que no sale agua. Íbamos haciendo el sabotaje de los pibes que los llevábamos para el lado de Sanidad, para el lado de afuera, para que los atiendan. Cuando volvíamos a buscar más personas, nos agarraban ahí en el pasoducto de control y nos llevaban como tipos castigados, nos posaban y nos llevaban tipos castigados para los buzones. Cuando quería abrir el romper para poder entrar a defender a los pibes, a sacorrer a los pibes, en ese momento me levanté y me tiraron. Ellos se meten en el pabellón, por más que haya fuego, cuando ellos no quieren que pasen las cosas, no pasan. Lo único que se veía era humo. Y un par de pibes contra el vidrio, contra las ventanas, gritando. Nada más. Era todo lo que se veía. Y fuego por todos lados. Lo agarraba de la mano y se le salía con los pibes. Que ya la policía vio que no se podía detener el fuego, se tomó el palo, se robó la recalzada y late como pueda. Ya. Estos son dos candados que este es el que estaba reventando Cristian Lúñez, que es el oficial jefe que está lastimado, que está internado. Él estaba con la escopeta intentando reventarlo. Pero una escopeta tenía balas de bomba. Con palos, con todo. Ah, entonces esta puerta habitualmente no se usaba. Esta puerta no se usaba nunca. No se usaba nunca. Nunca se usó esta puerta. Esta puerta no se usaba nunca. Para nada. Para nada. Ni para nada se usaba esta puerta. La entrada y salida siempre es allá por adelante. Siempre es allá. Siempre es allá. Claro. Porque, o sea, de haberse usado esta puerta como se tendría que haber usado, no sé hasta dónde hubiera pasado. Bueno, se empezó a venir todo el humo. El colchón, son esos colchones que tiene, no sé si ustedes lo vieron, son una porquería. Sí, sí. Son una porquería. Antes tenían un colchón antiflama, no sé qué. Pero ahora son unos colchones que son una porquería. Se prenden enseguida y te largan un humo tóxico enseguida. Si no tenés matafuegos, ¿qué anden? Matafuegos hace meses que no estaba. Ahora hay todo matafuegos nuevos, todas mangueras nuevas. Esta bomba es para acá. Claro. Esta bomba es para los módulos. Claro. Esta es la que no andaba. Esta es la que no andaba porque esta la estaban arreglando. Esta la estaban arreglando hacia poquito. No ve qué estaban haciendo. La estaban construyendo ahora hace poquito. El manual de procedimientos y los planes de contingencia se pueden cumplir cuando tenés los elementos necesarios. Y si estamos preparados. Y si tenemos algún gozo hecho. Bueno, vamos. Vamos a detallar. Eso. Al sentido común de cada uno. Eso está en cada uno. Yo era la mujer de Elizabeth Berto Torres y él tenía 19 años. Yo me llamo Vanessa y era la señora de Vallejos Bucas que tenía 23 años. No sé muchas cosas. Él quería salir y quería que nos casemos, quería que tengamos una casa. ya estaba por empezar el colegio ahí. Se estaba poniendo las pilas para salir y salir siendo alguien ya y sabiendo cosas que cuando estaba acá por ahí no se daba cuenta y ahí se dio cuenta y quería ser alguien cuando salía, para su hija. Y casi siempre hablábamos más del nene, cómo estaba. Y proyectos. No puede ser que haya muerto 33 pibes ahí porque a ellos lo mataron. Yo quiero que haya justicia. Más allá de perder quizás a mi pareja, a mi compañero, yo perdí al papá de mi hijo y eso es lo que me mata. Pasó lo que pasó, murieron carbonizados, oficiales.